hola mi nombre es edgar daniel ricardo camela formo parte del programa social talleres de artes y oficios comunitarios el día de hoy en este vídeo les explicaré lo que es la luz y la sombra realizando lo que es una lámpara en acetato para que ustedes pues puedan jugar con esto materiales acetato transparente pintura acrílica oscura pincel mondadientes cinta doble cara cartolo mantel foco de luz fría un pedacito de lija fina objeto geométrico para calcar el diseño el foco importante tiene que ser de luz fría para que no vaya a quemar el acetato y tengamos un accidente y pues adelante lo primero que hay que hacer es pegar cinta doble cara en una de las orillas de nuestro acetato hay que pegarlo al ras de momento a nuestra cinta doble cara no le vamos a quitar su cubierta así la vamos a dejar como segundo paso vamos a pintar todo nuestro acetato aquí lo lo ideal es que nosotros pintemos de un hace un solo sentido o sea si pintamos de lado a lado o de arriba abajo pero en un solo sentido vamos a hacer dos diseños diferentes entonces con esta luego nos vamos a ayudar tratar de encontrar una que tuviera un poco más definido las puntas bueno las esquinas pero no encontré entonces con esta y lo que vamos a hacer con esta con este objeto es colocarlo de esta manera y con nuestro nuestro molde a dientes con cuidado vamos a ir rascando el contorno de nuestro objeto hay que tener cuidado y hay que hacerlo pacientemente para que podamos obtener un trabajo de calidad se dan cuenta ya tenemos aquí un hexágono ahora y poco a poco a poco o sea tampoco creen que es este que es un proceso de la noche a la mañana o sea esto es algo de nosotros nosotros empezamos por replicar digamos vemos algo que nos gusta tratamos de imitarlo y con en este proceso nosotros aprendemos aprendemos la técnica y poco a poco en el camino vamos mejorando una vez que nosotros hemos replicado entonces podemos empezar a crear a partir del conocimiento que vamos adquiriendo entonces aquí tenemos nuestro primer diseño y ahora vamos con una pluma vamos a remarcar los bordes para que estos queden grabados que queden grabados y nada más vayamos siguiendo la línea no sé si ustedes lo puedan observar ahí entonces lo que vamos a hacer es que con una lija vamos a empezar a o sea en vez de marcar esta vez con un lápiz o sea ir sacando ir delineando esta parte para que sea como está lo que vamos a hacer es ir degradando de esta manera para que nuestra silueta quede un poco más difuminada tenemos que tener cuidado en tener limpia la zona en la que vamos a pegar si se dan cuenta aquí lo estoy alineando y este solamente hay que alinearlo igual en este caso nosotros ya tenemos aquí una lámpara nada sería cuestión de poner el acetato encima prendemos la luz y ya tenemos nuestra lámpara de venado aunque yo aconsejaría sí ponerle dos acetatos para que quede un poco más grande o sea podría quedar al tamaño de nuestra lámpara para que no quede tan cerca del foco porque aunque sea un foco de luz fría hay que prever cualquier situación bueno amigos y por mi parte eso sería todo un gusto volver a estar con ustedes hasta luego